Ok, en este tutorial les voy a mostrar básicamente uno de los conceptos también básicos de lo que es 3DMAX, que es cambiar el punto de pivote. Si se han dado cuenta, cuando nosotros generamos objetos, específicamente los objetos primitivos, los standard primitives, cualquiera de ellos, todos y cada uno de ellos tienen un punto de pivote que es distinto en cada uno. Por ejemplo, en este cono, el punto de pivote visto desde la vista top es justamente en el centro, pero visto desde la vista front o left es justamente hasta abajo del objeto de lo que es en su base. Si yo hago lo mismo, si yo selecciono el cubo, voy a darme cuenta que es muy similar en cuanto a que el punto de pivote visto desde arriba está completamente al centro, pero su vista lateral, o en sus vistas laterales, está justo en su base. A diferencia de lo que puede suceder con objetos como lo puede ser la esfera. La esfera, la esfera tiene su punto de pivote justo en el centro de todo, tanto en su vista top, como en su vista front, como en su vista left. Eso quiere decir que justo en el centro del objeto es donde está su punto de pivote. Y de qué me sirve saber esto, pues me sirve para yo poder determinar desde qué punto se va a mover cada objeto o se va a alinear con respecto a otros objetos o con respecto a la cuadrícula. También es a través de qué punto gira, que no es lo mismo girar desde el punto de pivote cuando está en su base, porque lo podemos ver en nuestro viewport de izquierda a partir de qué punto está girando, a que si ese punto de pivote se encuentra justo en el centro. No importa, al menos en la esfera, hacia dónde gire el objeto, va a parecer que se sigue viendo exactamente igual, aunque la inclinación del objeto sea distinta. Hay una forma en la que yo puedo cambiar los puntos de pivote. Y es a través del tercer panel, que es el panel de jerarquía. Bien, en este panel tenemos una opción que dice Affect Pivot Only. Cuando yo activo esta opción de Affect Pivot Only, en mis guismos de mis herramientas principales, se activan estas flechas adicionales que me indican, cuando ustedes vean esto, quiere decir que lo que están moviendo no es el objeto, es el punto de pivote. Entonces, no importa hacia dónde muevan ustedes, lo único que están moviendo realmente es el punto de pivote. Cuando ustedes mueven el punto de pivote, lo que están haciendo es cambiar la referencia de a partir de qué punto el objeto se va a mover, va a girar y va a decrecer o incrementar de acuerdo al uso de nuestras herramientas principales. Algo que necesito que siempre se cercioren es que si ustedes están moviendo el punto de pivote, obviamente por su propia voluntad, nunca olviden desactivar la opción. Si no, realmente no van a estar moviendo el objeto. Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias de mover el objeto y de mover el punto de pivote. Cuando es mover el objeto, el objeto al parecer no tiene ningún cambio al momento de moverlo yo. Pero en el momento de girar, es donde yo me voy a dar cuenta cómo es que ahora está girando ese objeto. Porque ya no gira a partir de su centro. Gira a partir del nuevo punto de pivote. En mi vista top es donde va a ser más evidente cómo es que está sucediendo ese giro. Ya no gira a través de su centro. Y mientras yo mueva ese punto de pivote más lejos de lo que es el objeto, ese punto de giro va a ser de hecho mucho más evidente. Si se dan cuenta, el punto de pivote es muy importante para saber cómo es que los objetos van a girar o se van a modificar. Lo mismo va a suceder con la herramienta de escala. Es a partir de ese punto de donde va a crecer o de donde se va a modificar el objeto. Lo mismo va a suceder cuando yo hago un grupo. Cuando yo tengo un grupo, el punto de pivote se genera justo en el centro absoluto, tanto de su punto más bajo a su punto más alto, de su punto más a la izquierda y su punto más a la derecha, y su punto más al frente y el punto más hacia atrás. Quiere decir que el punto del centro absoluto de todos los extremos de ese grupo. Pero también yo puedo afectar el punto de pivote cambiándolo a placer. Si yo muevo el punto de pivote, voy a probar primero con el punto de pivote original, van a dar cuenta a partir de qué punto giran los objetos. Pero, si yo muevo ese punto de pivote, los objetos ahora van a girar de una manera muy distinta. Pues esto es algo que les va a ayudar mucho, sobre todo cuando quieren hacer que todos, sobre todo los grupos, puedan girar a partir de un punto en específico, en vez de que giren siempre a partir del centro. Como ejercicio, lo que vamos a hacer es que a través de esferas voy a crear una esfera en el centro, una esfera grande, y como voy a asesorar que esa esfera está en el centro absoluto, agarro mi herramienta de selección, abajo veo que todo sea en cero, 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 con lo cual me estoy cerciorando de que ese objeto está en el punto cero del universo, y ahora voy a crear otras esferas más pequeñas en diferentes puntos, y lo que voy a hacer es que voy a cambiar el punto de pivote de cada una de estas esferas para que ese punto de pivote sea también este centro. Entonces voy a mi panel de jerarquía, le pongo Affect Pivot Only, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar cada una de estas esferas, me voy a ir al panel de jerarquía, le voy a poner Pivot Only, Affect Pivot Only, y voy a mover su centro hasta el centro absoluto. ¿Cómo me voy a cerciorar que sea el centro absoluto? Aquí, abajo, voy a ponerle cero, cero, y cero. Entonces, me acabo de cerciorar que el punto de pivote de esta esfera está justamente en el centro del entorno 3D, y voy a repetir la acción para cada uno de los centros de cada objeto. Una vez que he terminado de mover todos los puntos de pivote, desactivo la opción de Affect Pivot Only, y me voy a cerciorar de que efectivamente el guismo debe aparecerme justo aquí en el centro, independientemente del objeto que yo elija. ¿Para qué me va a servir esto? Voy a hacer una, o vamos a hacer una pequeña animación que va a simular que estos objetos giran alrededor de lo que es este objeto más grande. Unos en el sentido de las manecillas del reloj, otros tal vez en otro sentido, pero se van a dar cuenta de que esto me va a dar un efecto similar a lo que va a ser eventualmente un planetario. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a seleccionar un objeto, voy a activar la opción de animación, voy a crear un keyframe, voy a irme al otro extremo, y voy a hacer el giro que yo quiero realizar, y le voy a poner su keyframe. de tal manera que yo me voy a dar cuenta de que este objeto ya está girando. Y voy a repetir lo mismo para cada uno de las esferas que tenemos. Voy a crear un keyframe, en el inicio, me voy al final, voy a crear el movimiento y creo el keyframe. Y así sucesivamente para cada uno de las esferas. Algunos les voy a dar giros más rápidos, otros giros más lentos, para yo tener una diferencia entre unos y otros. en cualquier momento yo puedo dar play para probar cómo es que está funcionando mi animación y ver cuál es el resultado. Obviamente, si yo me voy a mi perspectiva, voy a poder también probar cómo es que se ve este giro. Voy a continuar en mi vista top, que es donde me conviene hacer esto porque es mucho más sencillo poder controlar el giro de cada uno. Una vez que he terminado, voy a poder constatar cuál es el giro y si yo cambio alguna de mis otras vistas, voy a poder ver sobre todo en perspectiva cuál es el resultado. Esto es solamente un ejercicio para poder aplicar lo que es el concepto de el cambio de punto de pivote y cómo nos puede ayudar para crear animaciones. Lo que voy a agregar para este ejercicio es la parte de lo que es el render. El render, como les mostré, en una de sus teteras, si ustedes le dan click, lo que va a hacer es un render de una sola imagen y ustedes van a poder guardar esa imagen. Pero, ¿qué pasa si lo que yo quiero es guardar una animación o hacer un render de una animación? Voy a ir al icono de la tetera con la pequeña panel de configuración que me va a abrir esta ventana. En esta ventana es donde me voy a poder dar cuenta que en la pestaña Common aquí dice Single, lo que quiere decir que estoy solamente haciendo el render de una sola imagen. Si yo doy click aquí donde dice Active Segment va a hacer un render del 0 al 100, quiere decir que va a ser una imagen o un render de imagen por cada uno de los cuadros que tenemos nosotros aquí. Antes de pasar a hacer esa animación quiero que se den cuenta de algo. Aquí en mi ventana o lo que yo puedo ver en mi viewport veo básicamente todos mis objetos. pero cuando yo hago un render vamos a ver que a lo mejor hay una pequeña diferencia ¿por qué? Porque tengo demasiado espacio arriba y demasiado espacio abajo. En mi viewport yo puedo ver que esta esfera está muy pegada al borde pero cuando saco el render me doy cuenta de que realmente esa distancia no es real. Quiere decir que hay un espacio que no está siendo considerado o que no estoy viendo en mi pantalla que es el tamaño real del render. Eso es o eso lo yo puedo corregir apretando la tecla Shift y la tecla F al mismo tiempo. Cuando yo aprieto Shift F lo que va a suceder es que me aparece este recuadro en amarillo y esto es realmente el tamaño al que va a salir mi imagen y la proporción en la que va a salir mi imagen. Este tamaño y proporción está dado a través de estos parámetros que aparecen aquí en mi izquierda digo aquí en mi derecha que son el tamaño real al que va a ser rendereado en pixeles. Dependiendo de cómo yo cambie esto es cómo va a cambiar también el encuadre y lo que va a aparecer o no dentro de lo que es el render final. Yo ahorita cambié a lo que es HDTV que son parámetros de video de alta definición y hace un momento estaba en Custom en parámetros de 4 a 3 que son parámetros de pantallas con proporción de 4 a 3 o con un aspecto de 1.33. Ustedes pueden cambiar dependiendo de cómo ustedes requieran esas proporciones. puedo poner 100 píxeles por 300 píxeles y voy a tener un tamaño de render de esta forma con una proporción muy distinta. ¿Por qué me permite hacer esto el software? Es porque en 3D no todo lo que vayamos a hacer van a ser animaciones. Probablemente también vamos a hacer diseños para impresos diseños para folletos diseños para otro tipo de medios. Entonces no necesitamos siempre un tamaño que tenga que ver con una pantalla o con un televisor. Entonces yo puedo dependiendo de los píxeles que necesite ir actualizando o cambiando eso. Por el momento para mostrarles este ejercicio lo vamos a dejar en 640 por 480 o lo podemos incluso cambiar a 800 por 600. La proporción es la misma pero la cantidad de píxeles es distinta. Una vez que yo ya apreté Shift F y que puedo ver exactamente qué es lo que va a aparecer en mi render entonces yo ya puedo cambiar la perspectiva y hacer los zooms necesarios para yo poder ajustar mi cámara a lo que yo deseo de tal manera que cuando yo tenga mi animación realmente eso es lo que voy a estar bien. Todavía no estamos viendo cámaras ahorita estamos haciendo render a través de solamente el viewport pero eventualmente vamos a poder realizar un render con cámaras y una vez que yo ya tengo el encuadre deseado vuelvo a abrir este panel ahora sí le doy en clic en Active Time Segment y ahora lo que resta es decir qué tipo de archivo necesito yo para sacar el render final. Voy a ir más abajo a esta opción donde dice Render Output y le voy a dar clic en File una vez que yo le doy clic lo primero que tengo que hacer es seleccionar un formato de video que en este caso va a ser AVI voy a seleccionar el nombre del archivo y obviamente voy a seleccionar dónde es que lo quiero guardar una vez que yo le doy clic en Save me va a preguntar o la configuración de cómo voy a comprimir este archivo yo les recomiendo que sea esta opción de MJPEG Compressor para que el archivo de animación no sea muy grande y una calidad en este caso como es una prueba podemos reducirla hasta un 50% o incluso menos. ¿Por qué nos da la opción de calidad? Porque normalmente cuando estamos haciendo pruebas no necesitamos una alta resolución sobre todo si se están haciendo pruebas con el cliente y se están tratando de ver cuál es la mejor opción y todavía no está nada definido no tiene caso poner una alta calidad en los videos o una alta calidad en las imágenes ya que mientras más calidad más tiempo de render va a tener la máquina menos tiempo la van a poder usar y ustedes tendrían que cobrar extra por entregar imágenes de mayor resolución. Entonces ahorita como es solamente una prueba y es pequeña vamos a manejarlo a un 50% y le voy a decir que ok. Pero todavía no está guardado tengo que apretar yo el click de render para que eso entonces funcione y cuando esté el click de render me voy a dar cuenta de que empieza a ser un render por cada uno de los frames que existen en mi animación que en este caso son 100 frames entonces va a ser el cálculo de las 100 imágenes con los sets que tenemos hasta el momento. como se podrán dar cuenta tenemos dos barras la de arriba me da lo que es el avance general y la de abajo el avance de cada uno de esos frames entonces como me acabo de dar cuenta de que 800x600 para un ejemplo o para un test puede ser a lo mejor muy grande voy a cancelar esto y voy a cambiar el tamaño para que sea de 640x480 voy a mandar otra vez el render y me va a preguntar ¿estás seguro que quieres sustituir el video? y yo le voy a decir si sustituye el video entonces va a empezar a hacer nuevamente el cálculo de cada uno de los frames va a sustituir el video original pero ahora se va a tomar menos tiempo ¿por qué? porque el tamaño que acabo de seleccionar de render que incluso visualmente yo aquí lo puedo ver que es más pequeño es lo que está realizando una vez que el software termina se cierra ese panel nosotros ya podemos cerrar estos paneles y si nos vamos al lugar donde guardamos nuestro archivo nos vamos a dar cuenta de que ya tenemos nuestro archivo de video y que si yo le doy doble clic voy a poder ver el resultado si ven una baja de felición es precisamente por la calidad que hicimos pero es obviamente el resultado de los parámetros que nosotros utilizamos lo que nos vamos a dar a ver lo que nos vamos a dar lo que nos vamos a dar Gracias.